Buenas tardes, primero que tú para cuadrar los espacios, para mirar lo que se va a trabajar con los docentes, qué se va a trabajar y cómo se va a trabajar. Buenas tardes, mi nombre es Gerald Montaña y soy docente de serigrafia. Buenas tardes, mi nombre es Jason Cubillos y mi cargo es barbería. Buenas tardes, mi nombre es ¿Tú has ido? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!